Grupo A o Grupo B Vais a ver el grupo ahora Esa de ahí va, en base de grupos ¿Vuelve para aquí esto? Lo que quieras, vale Bueno, A A, A, A Al igual que en la quiz, por si nos va al A Grupo A Aniquiladores, turno La presentación de Juan Guarnizo en el caso de Aniquiladores También ya con, acompañados en su reciente incorporación, Víctor Monjil, también Ahí está Juan de fondo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, Juan? ¿Alguna de verdad, Juan? Que no le he saludado antes Seguro Que está scripteado esto Está costando un poquito, ¿no? A verte la bola, a verte rápido Sí Está ardiendo esta bola Está claro Qué grupo es esta, ¿eh? Cómo apretaba esa bola, ¿eh? Ahí va Vamos, con X Buyer Sí, cabrea A General Piqué Porque no va a haber partido No va a haber clásico ¡Suscríbete! 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 que hay lo que se ha hecho en los directos tiene color este por si no se quise vamos a seguir con ultimate móstoles qué grupito y los campeones para campeonato y ahora sí vuelven a estar obligados a ser muy duro otra vez un grupo de arriba muy fácil de abrir todos los días 8 horas ahora a nivel a la seguridad ostias enseñar bien todos los grupos de la muerte es muy hermoso vaya equipito vaya grupito está quedando vamos con el barrio el barrio ala el barrio ala el barrio ala el barrio ala corre adri aquí en la fase del grupo me pone cachondo este grupo la de allí quiero el grupo ala el barrio ala quiero el grupo ala a por favor me apetecería mucho el grupo ala grupo a puede ser B pues no ha sabido el que quería adri puede ser B vamos con kuni sports kuni oberan a herramientas sube el equipo de los millones pero los millones reales Hay más de un equipo con millones de jugadores por allí Juanfranco contra aniquiladores La primera Sí, o sea, se saca la vez, sale Marcos Que te lo has pensado Te lo has pensado Te recordamos ¿Te imaginas? Pues sí Pues aquí lo tenemos Bueno, tal vez, ante su ex equipo Así que vale, ya se está volando por lo más De su ex equipo, perfectamente ¡Vamos a ir con Sainz! Que la Unocapio Unisaians 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 Que hoy vino un monocromático Un solo color ¿Eh? Que solamente ha venido un monocromático Un solo color No te he escuchado nada Pero voy a esta cámara Que dice que hoy viene un monocolor O sea, solo con un color Sí, hoy vengo de un color solo ¿De aquella de aquí? Esta de aquí, ¿no? Sí, porque estas son las que luego veremos más adelante Grupo A Gente Aquí estoy bien Perfecto Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno V, por qué Bueno V, por qué V, por qué V, por qué V, por qué Ahí, bien Visto Perfectamente Pero no te vayas muy lejos Porque luego tendrás que volver a subir Pío, fijantes 1K troncos Queda Sí Pío, fijantes 1K troncos Le pega al grupo A Pío, fijantes 1K troncos Pasa 4 de 6 Es muy importante Porque a nivel luego de VIX ¿Cuál te interesa saber con quién ¿Con quién negociar? Claro Para ver Sí, sí No puede pasar esto en parte Que son los grupos de la capa ¿Con quién? Efectivamente Que me lo tendré que encontrar en otro grupo Me llamo Perchino Estaba claro Uy A Estaba claro Uy, la cara de Perchita con el A A Ahí está, eh Vamos a ir con Pío 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 que no contará Para el turno ahora Porque Alberto Loco Pero a uno de sus Ya Baciones Fijantes 1K Pío 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 Yo no quiero mirar, nos han puesto al revés, ¿eh? Ah, pues veo... Gigantes 1K nos quedan. Gigantes 1K. Hay un porcinos X. ¡Uy! 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 Rayo. 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 Vamos a ir con 1K, por favor. Gigantes 1K rayo. Nos quedan solo 3. ¡Uy! ¡Uy! Pues es que al final el otro que aniquilador es el barrio Pumisayania. Pumisayania con Nico, pareja y frate. Ya. ¿Quién es este? El de 1K, ¿verdad? Este es el de 1K. Sí, sí, sí. Me ha costado un poquito. Este es el. Pues este es Cebala. Matril está quedando guapo. Tiene toda la cara de Ibsola. Grupo B. ¿Qué se llama? Grupo B. ¿Grupo B? ¿Grupo B? ¿Grantes o Rayo? ¿Qué preferís Charter? No lo sé, porque no sabemos los equipos que tienen. Es el último minuto. ¡Uf! ¡Vamos con el Rayo! ¿Qué grupo quieres? Gracias a todos por esas suscripciones, chicos. ¿Qué grupo quieres? El subtender. ¡Gracias! ¿Se me escucha? Utiliza tu Prime, está gratis. Tenemos que pichar a Nadir. Vale, perfecto. Bueno, ya está pichado. Tiene toda la pinta de que va el grupo A y nos gana por haber dicho que es la peor gestión. Efectivamente. Si es que el fútbol es más fácil, Marcos. El fútbol es ABC. Mira, si ahora el grupo A nos van a ganar en el shoutouts. ¡Vencio en el juego! 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 ¡Vencio! ¡Felicidades! Espérate que yo ahora... No, yo voy a cundinacio, también, así que no pasa nada. ¿Qué grupos parece más difícil, chicos? Creo que están muy equilibrados. Muy buenos. ¿Está bien buenos de ellos? Chicos. ¿Aquí los grupos? Aniquiladores. Barrio Cune. Con plantillas bastante poderosas. Hay Rayo con Pablo. Sainz con los fichajes. Rayo con Pablo y...